En realidad es una amenaza general que se hizo con motivo de la entrega de hoy de estas viviendas en Valle Chico. Y bueno, nosotros hemos tomado las medidas del caso junto con las fuerzas federales con las cuales venimos trabajando ya hace tiempo, no solo en el marco de la seguridad vial, sino también en la lucha contra el narcotráfico. Doctor, ¿se pudo dilucidar de dónde salió? ¿Fue un teléfono celular? Al parecer es un audio de un grupo de WhatsApp. Sí, efectivamente, nosotros, nuestra gente del equipo de inteligencia ya tiene individualizado el número de teléfono, se ha formalizado una denuncia penal y todo esto está judicializado, así que en breve vamos a tener novedades.